Hola de nuevo chicos y chicas, soy Yuki en un nuevo episodio de mi serie de Ark Survival Devolved. En este episodio continuaremos nuestra búsqueda de los artefactos para enfrentarnos a los jefes del Ark. Y hoy iremos a la cueva de lava. Así que sin más que decir, no se lo pierdan. Bien, hora de recapitular. Fuera de cámara hiciste bastantes, y cuando digo bastante, bastantes cosas en la base. Para empezar, cerqué todo el terreno que rodea la casa, así los animales salvajes no podrán entrar. Tampoco es como que haya muchos depredadores peligrosos por acá, pero prefiero estar seguro. Y gracias a los escarabajitos que conseguimos en la cueva, por fin hice un invernadero que sirve para cultivar plantas. Nada más que lo hice medio chueco, porque cuando abro la puerta, no me deja entrar y me tengo que agachar. Y pues ahí está, aquí así se ve mi invernadero. Tengo zanahorias, estas, ¿qué son? ¿Papas? Sí, papas. Limones y maíz. Es lo único que hay en el Ark para sembrar. Y aquí mero puse los escarabajitos para que aquí rondaran. ¡Míralos! Los llamé a todos guaguaguaguá, porque así hacen. A estos les doy la caca que tienen mis animales y me producen esto, fertilizante. Y aparte como extraa un poco de aceite, aunque no necesito tanto aceite, ya tengo mucho en casa, pero el fertilizante me viene muy bien para sembrar las plantas. Aunque ahorita no le puedo meter ninguna, pero ustedes entienden. Y aquí adentro es donde voy a poner los artefactos. Aproveché este pedazo que me sobró de la casa. Apenas tenemos uno, porque apenas fuimos a la primera cueva. Y en estos pedestales que se ven aquí arriba, van a ir las cabezas de los jefes. Ahora que lo pienso, los hubiera puesto un poco más arriba, porque les van a estorbar los artefactos. Pero ya ni modo. Y además, conseguí varios animales que no he mostrado fuera de cámaras. Y me falta nombrar a muchos, porque creo que desde la isla de los carnívoros no he nombrado muchos animales. Así que vamos a intentar nombrar a todos los animales que tengo rápidamente. A los argentinos que consiguen la isla de los carnívoros, el macho se va a llamar Benedict. Como un personaje de un juego que me gustaba. No, ¿por qué? ¿Por qué es de Rarón Battleborn? A nuestro saber lo vamos a llamar Cimitarra. A la raptor, Rapaz. A este animal que se llama Fiomia, que ni siquiera me digné en presentarlo en el episodio pasado, lo voy a llamar Kakaroto. Es una referencia a Dragon Ball, pero a la vez es una referencia a que este animal hace caca. Para eso sirve. A este animal que se llama Dericulus, lo domestiqué para que me ayudara a construir las partes de metal de la base. Y tiene formas de armadillo, así que lo voy a llamar Arma Ladrillo. A la Varionix la voy a llamar Pico Zapato. A nuestro hermosísimo unicornio lo voy a llamar Lancelot. Por el cuerno. ¿Por qué persona lanza? También domestiqué un dado por los loles. A este lo voy a llamar Mauricio. ¿Por qué los dos vivían en una isla llamada Mauricio? Y al Dimorphodon lo voy a llamar Danger Zone. Corazancito para quien entiende la referencia. Y dejé lo mejor para el final. Había dicho que en aquella cueva iba a dar otras vueltas para encontrar alguna megalania de buen nivel. Y eso hice. Y aquí está una que me encontré de nivel base 140, creo. Y nos va a ser muy útil a donde vamos a ir a la cueva de lava. Entonces la voy a llamar Joana. Eh, no sé, me suena a nombre de lagartija. Bien, ahora, ¿qué necesitamos esperar a la cueva? Esa cueva es muy, muy peligrosa hacerla en pata. Porque, como su nombrero dice, es una cueva de lava. Hay lava en el piso. Así que llevar a los animales sería algo muy peligroso. Porque si se caen, se mueren. Bueno, la lava no hace insta-kill, pero quita porcentaje. Lo cual lo hace bastante peligroso. Y luego no hay una forma 100% segura de cómo salir de la lava. Así que no voy a ir con animales de tierra. O sea, de pata. Coñan a pie. Ay, ya empezó a llover. En cambio, voy a utilizar a la megalania. Porque, como ya se dieron cuenta, la megalania se puede mover en superficies verticales. Y como es una cueva, me puedo ir por el techo de la cueva sin caerme. Lo único malo de las megalanias es que no meten mucho daño. Así que necesitaría un buen armamento para enfrentarme a los bichos que hay allá adentro. Concretamente a los murciélagos. Hay muchos murciélagos allá adentro. Tengo la pistola, pero no creo que sea suficiente DPS. Por suerte, conseguí un plano de una lanza arde amarilla. Con lo que me podré defender bastante bien. Pues, pero. La verdad, esta es la cueva que más miedo me da. Les voy a ser sinceros. Tengo como un estatus de peligro muy alto. Más del que es en realidad. Porque no es una cueva que digas, uy, muy difícil. Es de las que están al principio del juego. Pero la lava es lo que más me da miedo en realidad. De hecho, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hice esta cueva. Ha de ser por eso de que el cerebro borra las experiencias traumáticas. Bien, creo que con 35 ganchos estoy bien. Y ya llevo balas para la pistola. Y ya tengo equipada mi lanza. Así que. Solo entraremos con la megalania esta vez. Me subo. ¿Cómo la subí para empezar? No, baja. Baja. No, ya sé. Lo voy a llamar. A ver. Ya, ya, ya. Ya lo voy. No cuelguen sus megalanias tan arriba. Lo vamos a meter en su criopod. Y vamos a ir en cimitarra. Oh, está. A ver, ¿dónde está? Está en el sur del mapa. Más o menos en la zona en que no se ve. Que no se ha descubierto en el mapa. Por ahí está. En el sureste. Sí, la derecha es el este, ¿no? No me acuerdo. Siempre confundo este con este. Así que. Iremos otra vuelta por el río. Por el río. Hacia el oberisco verde. Pues la verdad es que hemos visto muchas veces este recorrido. Así que mejor lo voy a adelantar o algo. Bien. Ya habíamos llegado hasta acá. Hasta acá en el lago de los castores. Para la izquierda está la derecha de los carnívoros. Y para la derecha, a donde nos interesa, está el obelisco verde. Y más al sur, o sea, más a la derecha, está la cueva. Así que llegaremos en un pim pam pum. Un minuto y treinta y siete segundos más tarde. Este de acá es el obelisco. Aquí es donde vendremos eventualmente a hacer las batallas de los jefes. Cada obelisco tiene su jefe. Y el verde tiene a la broad mother. Que produce una araña gigante. Pero para eso, ya como dije antes, necesito los artefactos. Y por si no fuera poco, necesito buenos animales para enfrentarme a la broad mother. Y como en la isla no hay animales de buen nivel. Algún día. Ah, ya cuánto queda. Eso me pasa por vivir hasta el otro lado del mapa. No, ya, ya casi llegamos. Esa que se ve ahí, esa isla que se ve al lado, es la isla de los herbívoros. O sea, es la antítesis de la isla de los carnívoros. Yo ahí vivía hace mucho tiempo. Me acuerdo que ahí vivía en mi primera, primera partida del arco. Es muy bonito lugar. Muy tranquilo. Porque solo viven herbívoros. Ya casi llegamos. Se encuentra un poco más adelante. Está como en una cuenca. Y la entrada es muy, muy chiquita. ¡Chistete! ¡Caballo! ¡Ah! Sí, justamente aquí está. Esta es la entrada de la cueva. Es muy pequeña, así que no muchos animales pueden caber. Y en su época no muchos animales pueden caber en las cuevas, pero desde que tenemos criopods ha sido más fácil entrar con animales a las cuevas. Creo que me voy a hacer una camita o algo para... Por si muero, espero no morir. Yo quiero no morir, pero por si las moscas... Aquí ponemos un saco de dormir. Aquí que se quede sin mirar, tarra, a cuidar. No le va a pasar nada. Por aquí casi no hay animales. Así que estar a salvo. Vamos a tener que entrar con la megalania. Entraremos con nuestra megalania. Con Joana. ¡Ay, nenita! Les digo que esta es la cueva que más me da miedo de todas. Pero antes de sacar a la megalania voy a ver si no hay animales. Para ir despejando el área. ¡Ay! ¡Ah! ¡Otra megalania! ¡Ah! ¡Les digo! ¡Salen por el techo! ¡No! ¡Vuelte para allá! ¡No! Otra bueta. Me contagiaron de la rabia. Esto estoy diciendo para ver si no hay animales y... ¡Ah! ¡Otro escorpión! ¡No! ¡Aguántenme! ¡Apenas subete a su compañero! ¿No saben lo que es esperar el turno? ¿Por qué todo se embola? ¡Te atascaste! ¡Tonto! ¡No! ¡No! ¡Y vienen otros dos! ¡No, no, no! ¡Ah! Voy a sacar la megalania. ¡Ya! ¡Masivo! 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 ¡Súbete! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Malditos escorpiones! ¡Apenas mantienen la megalania y ya vienen los otros! ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Están en el techo? ¡Yo estoy en el techo! ¡Espera! ¡Ah! Lo malo de la megalania es que la cámara es muy molesta. ¿Sí vamos por aquí, no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien! Sí, la megalania... Esta es la megalania muerta. Es que es por... Es por este lugar. Me marea mucho. ¡Eh! Todo eso que se ve es la lava. Por eso es bueno usar el megalania. ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué escala? De reversa, mami. De reversa. ¡No! ¡Morcielos! Espera. ¿No puedo dar esto? Sí, sí, sí puedo. A ver. ¡Órale! ¡Me meto Batman! Si me mareo mucho con la megalania. Pero por lo menos lo que está abajo no me da. ¡Esperate! 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 ¡Ah! Nos quedemos en toda la bola de bichos. ¡No más! ¡Tarjetean desde bien lejos estos bichos! ¡No! ¡Ah! ¡Más murciélagos! ¡Ah! ¡Vayan a pegarle a su... ...lepidoptera abuela! Creo que esa no es la familia de los murciélagos. Pero bueno... ¿Si les doy o no les doy? Creo que no. Ya. Sí. ¡Ay! Todavía quedan más. ¡Ahí está! ¡Malditos! Creo que no fue tan buena idea venir con la megalania. ¡Uy! Me tengo que maniobrar. Maniobrar bien para no... ...estampar... ...no caerme en algún río de lava. Recuerdo la ruta. ¿Espera por el otro lado? Espero... ¡Ah! ¡Hay otro murciélago! ¡No! ...y doy 11 de daño. ¡Distos animales! ¡Ah! ¡Súquense! Lo bueno es que la megalania tiene mucha vida. Los megalania tienen mucha vida. Pueden tangar el daño a estos murciélagos. ¡Súquense! ¡Súquense! Ya. ¿Son todos? Y luego, o sea, las arañas no me dan, pero... ...no me muerden, pero me dan con sus telarañas asquerosas. Mientras no me lleguen en el montón, Estalia. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Lava, lava, lava! Bien, 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 bien. No hay problema que me den con la red. La red casi no hace nada. ¡Ay! Hay más... Hay más murciélagos. Voy a intentar utilizar esto. ¿Tengo que torcer el cuello o qué? A ver. ¿Tengo que torcer el cuello o qué? ¿Tengo que torcer el cuello o qué? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Bichos del inframundo? No, ya me dio hambre Todo este otro monstruo Es que como no me puedo No puedo maniobrar del todo En la mega daña No les puedo Encarar bien para darles a los malditos Luego es muy mareado La mega daña, pero vamos bien Hay otra mega daña Les iba a exponer en el techo Pero se camufla muy bien Son dos, la otra no la veo Voy a bajarla No, si pobrecita Se cayó a la lava, ojalá no nos pase lo mismo Vea, como, como va la mega daña de vida O como a la mitad, creo No, lo bueno creo que carne Voy a dar de comer Pero está el artefacto Está el acabo Vamos adelante Además, unos murciélagos Los malditos sujetos Hay mucho viejo aquí adentro Oh Dios mío, tengo tanto miedo de caerme la lava A ver si usar piedad antes de mi alma Aquí está Aquí está, aquí está Total No, yo no Más, escucho Dale Malditos murciélagos Ay, no veo nada ¿Qué más me está golpeando? No veo el último murciélago Ya, 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 creo que ya Eh, ¿puedo bajar sin problemas? No, no, creo que sí Ay, no, 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 no ¡Para en la baja! ¡No! ¡Habalita araña! ¡Quémate tú! Es que te den Bien Ahí está El artefacto Es cosa de subir tantito Es cosa de subir tantito Y despolgar Bien, lo tenemos Ahora vámonos de aquí lo más rápido posible Mi megalania ya está a mitad de vida O más o menos Estuvo medio difícil, sí, pero Salió mejor de lo que pensé Como la megalania Ahora hay que salir Pero como ¿Cómo entré? Como por todo el mareo Que tuve Los animales ya ni sé Ni cómo entré ¿Dónde voy? Ahí está Este es el trasero No, aquí Me mareo Y tengo hambre No Me quité sin querer queriendo Pero me salí Gracias Tarseus No, son los animales Voy a intentar huir Voy a intentar No enfrentármeles Ya tenemos lo que queremos Solamente es cosa de salir No, me hicimos Creo que por aquí entré Sí, esta es la cámara principal La grande Entonces tendré que estar más adelante ¿Por qué? ¡Muchas arañas! ¿Cómo me dan desde el suelo? Con la telaraña ¡Muchas arañas! ¡Muchas arañas! Nos funcionamos Un montón de animales En esta cueva ¿Por qué en las demás no había tantos animales? Bueno, las más difíciles son las rellenas Sí, hay muchos buenos animales Pero no recordaba tantos animales en esta No, se me cae en esta Se me cae Bien Bien, bien, bien Ahí nos presionan como 20 dilos Ahí ¿Cuál es la salida? ¿Es acá? Sí, creo que sí No, aquí no es Sí No, déjenme en paz Ya voy de salida ¡Venga, regreso! Por favor, déjenme ir ¡Ah! Sí, por aquí es ¡Ah! Ya me voy, ya me voy Olvidé que los megaláneos no pueden Salir de esta cueva de forma convencional Voy a tener que salirme No, vamos a meterla en la criopoda ¡Ah! Esa cueva me dejó rendido Les digo, es la que más me da miedo Pero bueno, al menos ya conseguimos lo que necesitábamos Y en fin, eso sería toda la aventura del día de hoy Ya fuera de cámaras Regresaré por más artefactos Y volveremos a la base Sin más que decir Yo fui Ryuki ¡Adiós! No, 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 no Gracias por ver el video.